Música Oh, estamos aquí, estamos encandadas, señores Déjame ver si los morenos quieren hacer algo Vamos a ver, muchachos Está negado, muchachos, pero está bien Lo escuchamos bien, señores, seguimos Seguimos para donde el triangulito es rojo Las rayas son azules con blanco Contrario a la otra, para que se la prendan Porque a veces la gente como si un poquito se equivoca Pero para eso tenemos el día de hoy Hoy día internacional de Cuba, señores Porque hoy esto está lleno de cubanos Fuerte aplauso para los que viven en Miami Fuerte aplauso para los que siguen por la isla Que por allá nos vemos Así que hoy tenemos otro representante de Cuba Tenemos un tipo que siempre está El candela y el fuego Amén, bacano con nosotros Por fin, por tiempo, amén ¿Qué o qué? Yo soy de la nación con usted Ya tú sabes cómo es el bacano Amén Desde el primer día Siempre, amén, es el bacano De cuando estábamos en la otra antigua estación Amén, ahora estamos por el canal 32 Seguimos avanzando No tratando de minimizar ningún medio Porque estamos a nivel de canales de televisión Y seguimos avanzando Y siempre, amén, el bacano ha estado con nosotros Amén Bienvenido al República Dominicana una vez más ¿Cómo está todo? Compadre, todo está bien, ya tú sabes Ahí está bien, que se oye bien Cerrado, helado y con tremendo tumbado Ay, ay, mamá Amén ¿Cuándo piensas que vamos a disfrutar de tus saocos por acá Por República Dominicana? Sí, tiene sus saocos Tiene sus saocos Tiene que haber para acá, rápido Primero que nada, compadre Un abrazo de Manuel Un abrazo de Raymond Y a todo el equipo de trabajo Amén Mi gente En lo que menos usted se imagina En lo que canta un gallo El bacano va a estar por allá ¡Eso! Cuidado Esa gente que llegó al frente de mi casa Cuidado si eres tú que está ahí afuera Ya no sabe, ¿no? Ay, mi madre Vimos que ayer estaban dando unos cuantos detalles De lo que son los premios De tal Urban Music Award Y vemos que fuiste mencionado Entre las atracciones internacionales Que estarán participando en dicha premiación Cuéntanos Cuéntanos cómo te sientes Al ser, pues, nominado Y también ser parte de los que estarán Participando en dichos premios Están involucrados Para mí siempre será un honor De verdad que sí Contento, contento Contento Y de poder estar No solo en esos premios Sino allá Con ustedes En esa linda tierra Dominicana Ya Ya tú sabes Amet, tiene varios temas Que han sonado muy bien En República Dominicana Refleja de la memoria De la gente De quién es Amet el Bacano Tu primer tema que sonó aquí ¿Te acuerdas? ¿Cuál fue? Vamos a ver Ay Eso es un himno Claro, dale Si yo supiera Que alcanzo una estrella Hay bailo y gozo Con todas las bellas Y busco las nenas Y le doy un beso rico Y me voy de fiesta Hasta Puerto Rico ¿Cómo dice? Con el avión Dominicana Me voy de la cartera A ver Eso sonó muy bien Sonó bien Y el otro Después de ahí Hubo otro tema Que también sonó Creo que fue Que yo tengo tantos temas No sé si fue La vecinita O fue Todo lo que tengo Es tuyo Todo lo que tengo Es tuyo Sí, sí, sí Vamos Que estoy Que estoy Que me haya gente Que estoy Que me haya gente Dale, dale Todo lo que tengo Es tuyo Razón Esto no se va a acabar Eres tú todo Mi amor Y esto no tiene final Te tengo mucho Que ofrecerte Tú eres mi Mi pasión Sabes que tengo Candela Eso Amén 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 También Siempre tu energía Tú siempre Estás en candela Tú siempre Estás contento Hermano ¿De dónde viene Esa energía De mamá O de papá Caballo Esa energía Yo vengo De una familia Una familia Muy alegre Yo vengo De una tierra Muy alegre Igual que la de usted También De Cuba De Cuba De una fiesta De donde se hacía Una fiesta Con un palo Y un cencerro Y ahí Hacíamos la fiesta Ya tú sabes Ya tú sabes Mira que tiempo Tienes tú en la música Están preguntando A través del chat Que tiempo Ya tienes en la música Bueno para la gente Que está conectada En el chat Mi gente El bacano Está en la música Yo siempre lo dejo Desde muy chiquito Yo creo que Desde cuando mi mamá Me dio a luz Yo ya nací cantando Ya nací gozando Yo Siempre me incorporé A los coros De la escuela A los grupos musicales De la escuela Desde la primaria Pero Y después Estuve en varios Grupos artísticos Allá hasta Que vine para este país Para Estados Unidos Ya llevo 25 años aquí Y retomé mi carrera Artística profesional Después de ya Algunos años Un que tarde Que nos la he dicho Es buena ¿Oíste? Amén Amén Nomás diga que tú eres De los que le cantan En la barriga A los papás Y a la mamá ¿En serio? Yo soy ¿Yo soy o no? No es Mi hermano Nos gusta la guía Nos gustaría Que la gente Supiera más de ti Dale tus redes sociales Para que le lleguen Y denen Más seguimiento A los bacanos No quiero que nada Decirle Los que no me conocen Tú me conoces Raipo me conoce Aparte que me tenían Hace rato Que no Que no No lo veían Bueno Ustedes saben Ustedes saben Que yo soy así Mi gente Así que Todos los que están ahí Si me ven así ahora Me van a ver así En una tarima Donde quiera Yo soy así Yo siempre lo dejo Humilde Original Y natural Este es el bacano Que todo Y todo lo que tengo Es tuyo Alcanzar Una estrella Todo lo que tengo Es tuyo Cameras Mi hermano Esperamos Que estés por acá Compartiendo con nosotros Pero dice Dice la gente Por aquí Que nunca dio Que nunca dio las redes Que él está hablando Pero no dio las redes Las redes ¿Cómo pueden seguirte? Lo pueden encontrar En todas las redes sociales Todas las plataformas digitales En el planeta Marte En el turno Júpiter Como Amel El bacano Así mismo Ya Con H intercalada A H Así Amel Tú eres bacano Amel Tú eres bacano Tú eres bacano Amel Yo soy un bacano De la vida Jajajaja Jajajaja Lo que es el gancho Lo que es el gancho Jajajaja Ay mi madre Amel Gracias por haber estado Con nosotros Estés comiendo Con Flores Gracias Caridad Internacional Fuerte aplauso Mañana nos vemos por aquí No te lo pierdas Mañana El bacano Espéralo Que está trabajando El bacano Vienen varios temas Vienen un disco Este próximo año Versa Sátil Y original Así se va a llamar Vienen varios temas Viendo Así que no se lo pierdas Amel Mándaselo a la gata Fiel Y vamos a esto Juego con todo Vámonos Señores Nos vemos Esto conviene con Flores Dale Juego con Flores